Hoy es un gran día para el fútbol, vamos a disfrutar de toda una semifinal de la Copa de España. Dentro de muy pocos minutos, el Barça se enfrentará al Real Madrid. ¡Muy buenas a todos! El partido todavía no ha comenzado, pero vayan cogiendo sitio frente al televisor. Les hablan los locutores de siempre, González y Lama. Hoy toca vuelta de semifinales, un último choque apasionante en busca de la final. Es el momento del Barça, que se enfrentará al Real Madrid. El equipo local Manolo lo tiene todo, el factor campo y la victoria anterior a la ida. Aunque ganaron de poco, seguro que Vistera preparó a su equipo a conciencia para administrar la ventaja. ¡Vamos con el once del Barça, que da miedo, parece realmente demolido! Un puro alemán llamado Ted Stegen ocupará la portería. Alentoso de Jo, junto al centro de Busquets, por delante. Hoy todo el peso del gol va a recaer en un solo hombre, el entrador optado por jugar con un solo punta. Bueno, mejor solo Manolo que mal acompañado, ¿no? Rafinha metió bien la pierna, pero sale por el lateral. Rafinha la pone en el área. Nacho Fernández. Creo regala el cuero. El Barça se lanza al ataque. Al Sufá tiene el área. Gol, 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 gol. Ahora sí que manda la eliminatoria. Otra vez que estamos viendo el gol, así lo son desde escasos metros. Pero ojo, que llenar esa posición con el centro de Dios es tan fácil como pueda parecer. Ampliando un poquito más. Ahí uno por dos, pero en el Barça. Y se la quita limpiamente. Será tiro libre para el Barça. Marrán Torres. Y se lanza el ataque desde la banda. Balón facilito para el portero. Van a tener que cambiar de estrategia, rematar de una fuerza si quieren complicarle la vida. Kraus busca un apoyo en corto. Persema en el área. Gol, 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 gol. Repetitan el gol para igualar el resultado de la eliminatoria. Ahora veremos quién pasa de ronda. Miren, miren. Este ha sido un gol de esos maladonianos. Se va de todo el mundo y luego tiene la calma para definir. No se ven muchos tantos como este, así que disfruten de la repetición. Necesitando la eliminatoria se pone 2-1. El Barça deleita al público con este fútbol. Centro con peligro al área. No consigue marcar, se va arriba No me extraña con ese remate Va a tener que trabajar más esa maqueta del juego Camavinga ¡Qué mal pase dio! Araujo Toquecito a toquecito Me encanta como crecen como equipo Ahora sin despeinarse, Courtois Camavinga La lleva Camavinga Nacho Fernández controla el balón Así se corta una jugada Sergi Roberto Frenkie de John Es Ansufati Regala el balón a Sufati Ojo que hay ofienes de contraataque Ojito que continúa la contra Benzema 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 las claves de ahí Y entra gol, 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 gol Ese gol tiene que darle un subidón Porque determinar así el partido Estaría en la siguiente ronda Con ese gol empata la boda eliminatoria Benzema Benzema Ansu Fati El pase es interceptado Modric El otro para Rudiger Toni Kroos La controla Benzema Madre 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 Bloquea bien Creo que podían haber sacado algo más de esa jugada Va a sacar el portero Frenkie de John Balón perdido por el Barça Suena el silbato y pita Fuera de juego Una pena grande Estaba saliendo del fuera de juego Y no le ha dado tiempo a tirar el desmarco El acérmico Kroos La perdió Vinicius Ansu Fati Regala el balón Ansu Fati Vale, me necesito el apoyo para continuar El centro es para Benzema Vinicius Deja atrás al contrario Rechazó a Ter Steyn Pero hay peligro La tiene Camavinga Y provincialmente desvía el tiro Le ha faltado el canto de un duro para notar Ha estado muy bien quedándose con la pelota Cuidado que el Madrid puede crear peligro Cuidado que el Madrid puede crear peligro Benzema la clava desde ahí Tiró con potencia Pero se fue fuera por poco ¡Echo! La juega Rafinha ¿Cuánto va a haber de descuento? Tan solo un minuto de prolongación Recibido Antonio ¡Qué bien defendió esa acción! Desde luego el tiempo pasa volando Ya estamos en el intermedio Y con ese saque empieza el canto En los últimos 45 minutos De esta demifinal de la Copa Puede crear problemas Y sigue avanzando Menos mal que la ha cortado ¡Rüdiger! ¡Madrid recibe! ¡Sigue tocándola! ¡Ellos tienen fe en su juego! ¡Benzema! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Este tanto puede valer una clasificación! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! Y con esto Paco consigue un hat-trick Está demostrando que está en una forma sensacional Cada vez que toca el balón Tiene verdadero peligro La eliminatoria muestra un global de 3-2 ¡Benzema! ¡Rüdiger! Carvajal controla ¡Valverde! ¡Valverde! ¡Jogito Karim Benzema! ¡Ya tiene casi hecho! Casi marca el monstruo Pero no ha dado cuenta Que estaba Ter Stene La pone en corto ¡Ahí va el Madrid! ¡El árbitro deja seguir ese ataque! ¡Buen acción bajo el palo! ¡Buen acción bajo el palo! ¡Fede Valverde! ¡Fede Valverde! ¡Y dispara! ¡Y ha tapado ese balón! ¡Fede Valverde! ¡Fede Valverde! ¡Saca en corto! La tiene Rüdiger La podía dejar pasar ese balón El centro es para Benzema Ese centro no genera ningún peligro Hoy no llegó por un pelo Pero se va por el lateral Toni Kroos Bueno que recibe Valverde Por enchufarla Qué balón del Cancerbero Vaya espectáculo que está dando el entrenador en la banda Manolo Ahora ya veía ese balón dentro Se la quita limpiamente Tendremos saque de banda Luka Modric Recibe Valverde Benzema las claves de ahí Gol, 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 gol La clasificación se pone muy cerquita Y ahí la tenemos La repetición del tanto que acabamos de ver Gran movimiento del jugador Para enganchar el disparo a escasos metros de la línea de gol ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Pelota en juego, córner en corto. Gran decisión en la salida. Ha hecho que pierda el balón tras esa entrada. Consigue dejar atrás a los defensas. La presión va a tener uno contra uno, le ha pasado facturas, se le va fuera. El chute es imparable, pero tendría que haber tirado menos de corazón y más de cabeza. Suameni. La juega Rodrigo. Carvajal. Bueno, que recibe Valverde. Ceballos. Acaba con el peligro, robando el cuero. Ansu Fati. Es Ansu Fati. El pase es interceptado. Ceballos. Nacho Fernández controla el balón. Vaya balón, le ha centrado a Benzema. Ceballos. Ceballos no se para y sigue. Vaya balón, le ha centrado a Benzema. Busca alejarla y lo que hace es dejarla muerta. Uy, uy, uy. Me juego lo que quieran. Aquí va a montar la contra. Farrán Torres. Y ahora juega Rafinha. Y ahora juega Rafinha. Turcuamá cola con el peligro. Benzema. Suamení con la pelota. Nacho Fernández. Vinicio. Las ponen al hueco. Los merengues se quedan sin la pelota. Cinco minutos para el descuento. Para el verde. Los merengues han encontrado un buen hueco en la banda. Ya lo veía adentro, pero apareció el Ángel Tereste. El partido se detiene y se va a producir un cambio. Se la pasa al compañero para iniciar jugada. Ceballos. Impresionante acción defensiva. Recupera el esférico. Ya solo queda un minuto para el descuento. Parece que aún se resiente del golpe anterior. Tiene apoyo. Entra bien y manda la pelota al lateral del campo. Valverde envió a Vinicio. Se acabó, pero si no tenía suficientes títulos. Marchando una final más para el Madrid. Es difícil hacer una eliminatoria mejor que la que ha hecho este equipo. Han dominado por completo al rival. Y esos dos goles de ventaja son un claro aviso navegantes. En partidos como este hay que quitarse el bombín y tratar a Benzema. Sería una injusticia no decir que ha sido el hombre del partido. Todo lo que ha tocado era gol y por ahí ha venido gran parte del triunfo.